Quería decir tres o cuatro cosas que te cortas y que no tienen una conexión directa entre ellas. La primera con unos compañeros, como en febrero se cumplen 100 años de la semana práctica. Estamos preparando algo tanto escrito como un acto. Pero ¿saben qué? Cuando nos ponemos a estudiar el tema de la semana práctica empieza a surgir con una terrible intensidad un hecho que yo lo había omitido. Si alguna vez lo conocí, evidentemente me lo olvidé. Y si me lo olvidé, tiene que ver con que se ha silenciado. En la semana práctica se produjo el primer pogrom en América. En la semana práctica, en el 11, se violaron judías y se asesinaron judíos y judías. Y las dos asociaciones que nuclean a los judíos en la Argentina, hace décadas que no han hecho el menor comentario al respecto. Vale la pena que entren en Internet, en Wikipedia, hay libros como el de Godeo, muy interesantes, porque este es un tema de tal magnitud que estamos casi inclinados a darle un único punto al trabajo que vamos a presentar en el tendero. Nos parece terrible. Yo creo que hay un documental. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no importa. Hay un silencio. Bueno, a ver, eso por un lado. Segundo, me interesó la forma en que Guillermo Bierba trató de llevar el análisis económico a un, digamos, a un camino estratégico. Y ahí quiero hacer alguna observación personal. Creo que el concepto neoliberalismo, por ejemplo, ya es un preinformático. Ha dejado de ser una escuela, lo que tenemos acá no es una escuela económica. Y cuando nosotros decimos neoliberalismo, estamos dándole una categoría a este gobierno de ladrones, ladrones y ni de guante blanco en absoluto, porque matan y van a seguir matando cada vez más, reprimen y van a seguir reprimiendo cada vez más. Están robando camanderas, pasás por el zoológico, el zoológico no habló. Ojo, yo en el zoológico me parecía que tenía a los animales, nunca estoy de acuerdo. Pero con la tratada. Es una tratada. Bueno, una detrás de otra. Y hay una cosa que me parece que también hay que decir. Usando un término de física cósmica, un agujero negro es un centro de tal nivel de atracción gravitatoria que ni siquiera los rayos de luz se escaparon de esa especie de estrella. Y creo que esta concentración económica que se está dando es un verdadero agujero negro que ya no hay manera de pagarlo. No hay manera de pagarlo por el camino del llamado capitalismo bueno. Alguna vez, alguno de nosotros le criticamos al gobierno anterior esa creencia de que había un capitalismo bueno en nosotros. Yo particularmente pienso que no hay tal capitalismo bueno en igual. Eso por otro lado. Por otra parte, en el edipo rey de Sófocles hay un personaje muy interesante que es un ciego, se llama Tiresias. Y resulta que este Tiresias, Edipo lo tenía pero embocado porque Edipo estaba reflexionando sobre cómo había sido. Ya tenía un par de informaciones de un correo, de un hombre que, de correo y de un guardián que algo le habían, no se habían animado a decirselo porque en tanto rey le temían, cómo había sido la muerte del padre, cómo Edipo había muerto al padre. Y este ciego, Tiresias, era el especialista, el que mejor entendía las palabras del oráculo de Delfos. Y resulta que, claro, ahí por detallan las versiones sobre los oráculos de Delfos. Y le preguntaba a Tiresias, y Tiresias decía, más bien, no sé, mirá, es todo muy complejo. Se negaba el ciego a decirle, claro, porque sabía la que se venía detrás, evidentemente, que fue lo que pasó cuando Edipo efectivamente se entera. Y alguna vez, ya superado el episodio, ya con toda la tragedia, la pérdida de los ojos y toda esta cosa de Edipo, le dicen a Tiresias, ¿por qué se negaba a decir la verdad? Y Tiresias, que era un ciego sabio, dice, porque en realidad la verdad tiene algunos problemas. Primero, que es casi imposible conocerla toda. Y segundo, que desaparecen las dudas cuando uno conoce la verdad. Y sin dudas, y sin dudas, es muy difícil entender el devenir de la vida. Bueno, esa es otra. Y después, la última, el tema de los pañuelos y de las religiones. Yo no coincido para nada, para nada coincido con los pañuelos celestes y los verdes, para nada. No con el que reza o el que no reza. Porque los señores que se ponen el pañuelito celeste y la señora, no es solamente porque reza, es más, le digo. Yo tengo, hasta una edad, una formación católica. En realidad, no son cristianos. Las barbaridades que dicen, además de mentir sistemáticamente sobre biología, endocrinología, historia, miente, ni miente, ni miente. Además de eso, no son cristianos. Hablan de cualquier lado menos del cristianismo. No respetan. El otro día, justamente, había una señora y le digo, dígame y disculpe porque estaba puteando contra el Papa. Odian al Papa. Esto no quiere decir que el Papa siempre no. Pero ellos lo odian. O sea, los muy malos a este Papa, que nosotros tenemos tanta duda, lo odian. Digo, ¿usted es católica? Me dice, sí, 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 soy católica. Usted sabe que uno de los dogmas que tenemos nosotros, una premisa fundamental de nuestra religión, es que la palabra del Papa es infalible. Había un grupo de gente grande. Mi mujer no me lo perdó a los dos días después. Todavía me lo tengo. Le digo, así que usted, usted es católica, sí. Sí, pero en eso no. Ah, en eso no. Te voy a hacer una pregunta, señor. ¿Usted sabe los diez mandamientos? Este aquí que no sabía tampoco los diez mandamientos. ¿Por qué eso no sabía tampoco? ¿Niéndez el sábado? Estos son los pañuelos celestes. No tienen nada que ver ni con la fe, ni con el amor al prójimo, ni con los diez mandamientos. Si fueran de los diez mandamientos, estamos, pero los ponemos, no, a la cabeza va a medio de nuestra alianza. Pero no lo son. Y por último, por último, yo estoy peleando mucho en el centro, en el seno del Partido Justicialista, porque a mí hay unidades que no me caben. No me voy a dejar de arrepentir no haber insistido con la candidatura, con la oposición que le estábamos haciendo a la candidatura de Scioli. ¿Por qué no? Porque ese candidato habría que haberlo hecho más duro todavía. Porque ese es un traidor. No lo quiero ni ver en el TJ, pero bien, bien. Lanzó, no sé si saben, que Scioli lanza su candidatura después de hablar con Macri. Primero va a hablar con Macri, sale de la reunión y lanza. Entonces, ¿cuál era el objetivo de una candidatura? Mi randazo, el que estuvimos acá y aplaudimos y todo bárbaro, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé, seguramente, que sin una asociación, sin una unidad amplia, el macrismo puede ganar. No contemos con que aquellos que estamos teóricamente convocando a una unidad, como vos, a vos, yo no, bueno, discúlpeme, vos, vos, yo no lo quiero decir, como el mismo Másaico, no quieren saber nada con nosotros. Ellos están apuntando a un corredor intermedio para robarle votos a nuestra unidad. Entonces, lo que en esta etapa no puede pasar es que no podemos ser ingenuos. Nada más.